Mi nombre es Juan Ramírez, soy vicepresidente del Sindicato de Maestros aquí en Los Ángeles. Acerca de la noticia de que la señora María Casillas va a tomar el puesto que dejó vacante el señor Jaime Aquino, que era su presidente asistente de educación aquí en el Distrito Unificado de Los Ángeles, pues nos causa a nosotros algo de sorpresa, porque esta persona, la señora María Casillas, tiene un historial aquí en Los Ángeles. Ella anteriormente, antes de retirarse, fue la dirigente del grupo de padres que tiene el distrito, donde la función de ese departamento es de enseñar a los padres, entrenarlos, entraerlos para que participen en el distrito, que es un requisito legal que tienen que tener todos los distritos. Y lo que sabemos de ella es que hubo mucha controversia cuando ella estuvo de líder o dirigente de ese departamento, porque hubo muchos padres que se levantaron en contra de, durante su mandato, porque ella los excluía a toda la persona que no estuvo a favor de lo que ella proponía, simplemente los sacaba. Incluso yo miré un video cuando usó a la policía de aquí del distrito para que desalojaran los padres que estaban descontentos. En vez de buscar una forma de cómo solucionar el problema o ese conflicto que había, preferiría mejor usar la policía para sacarlos. Ahora nosotros como maestros, pues es algo que tenemos que estar también pendientes. El puesto que ella tiene es un puesto muy, muy importante, porque nosotros trabajamos con esa persona para llegar a, para enterarnos de qué es lo que está haciendo el distrito, los planes que va a llevar a cabo. Ella dice que es un tiempo temporal, no es la, no va a venir a tomar la posición permanente, pero aún así es algo que tenemos nosotros que trabajar con ella, porque especialmente ahora que hay estándares nuevos aquí en California, donde ha escrito su responsabilidad desde cómo va a entrenar a los maestros y qué clase de entrenamiento se les va a dar. Ella va a estar al frente de eso, el problema de las computadoras o de las tabletas en las escuelas es algo que ella va a tener que tratar de hallarle una mejor solución. Entonces esos detallitos que nos va a hacer que directamente trabajemos con ella, esperamos que sean buenos, pero siempre con el historial que ella ha tenido aquí en el distrito, puede que tengamos algunos problemas. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con ella, dispuestos a buscarle una forma donde podamos llegar a acuerdos para que los entrenamientos que vayan a dar los maestros o los gastos que se vayan a hacer de hacer las tabletas o los exámenes, todo lo que ella va a hacer al frente del departamento este, que podamos hacerlo de una manera justa para los maestros, de una manera que de veras sirva para los maestros, y así también para que se beneficien nuestros estudiantes aquí en Los Ángeles. Oye, Juan Ramírez, vicepresidente del Sindicato de Maestros, ¿por qué, a sabiendas de este historial, de una persona tan cuestionada por los mismos padres de familia, ¿por qué crees tú que el superintendente, el superintendente Daisy, la designó? Pues mira, está, es interesante saber por qué, yo no te podía constar por qué, porque simplemente si causó tanto problema, y él a traer a una persona así, pues si la persona es buena o mala, yo no he trabajado con ella directamente, pero yo según lo que leí era de que el superintendente Daisy tenía la autoridad para poner a una persona como ella sin tener que preguntarle a la junta directiva, que si es, o dar el visto bueno, o decidir si esa persona es la señora capacitada, la persona capacitada para esa oposición. Como es temporal, él puede hacerlo, pero sí, es algo como cuestionable, ¿por qué lo hace? Porque quiere demostrar a la junta directiva que él está dispuesto a hacer lo que él crea que está bien, o nada más, como un capricho, no sé, pero yo estoy seguro que si le hubiera dicho a los miembros de la junta directiva, que ya con la conocen, realmente hubiera más de uno que le hubiera dicho que no era la persona adecuada, pero ya está ahí, y te digo, sí, es interesante saber por qué lo hizo, porque gente calificada hay mucha, y te digo, y es un puesto muy importante, especialmente para los maestros, porque es la persona que está encargada de la instrucción de todo el distrito de Los Ángeles. ¿No crees tú que en este momento tan determinante, de gran definición, de parte del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, deben de estar en los cuadros de mando personas que sepan sumar y no restar? Sí, pues eso cualquiera de nosotros lo entendemos, ocupamos gente capacitada, gente que sepa, todos los pormenores de todo esto, te digo, no te voy a decir que la persona sea la mejor, pero simplemente el que haya tenido esos problemas ya aquí mismo en el distrito, nos hace pensar que a lo mejor no sea la persona que va a ayudarlos, porque sí, como tú dices, ahorita es para buscar a la persona que venga a ayudar el programa, el sistema, y no venir a poner más obstáculos. Gracias, Juan. Gracias. 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 Gracias.